Buenos días chicos desde La Coria de Zaragoza. Hoy vamos a presentaros otro pez muy interesante y otro pez que tiene gran atractivo. El Atratosteus espátula o el pez caimán. Este es un pez que alcanza casi los dos metros y medio o tres metros de longitud. Habita el río Mississippi en los Estados Unidos y pertenece a una familia que únicamente tiene nueve especies. Es una familia pequeñita, una familia bastante antigua, poco evolucionada, de los que llegaban los peces gar, los peces peje lagarto. Es un bicho como podéis ver con forma tubular, muy alargado, muy alargado, tiene unas discamas ganoideas, unas discamas que ya indican que es un animal poco evolucionado, pero quizá lo que más caracteriza a este animal, a este animal, aparte de que también tiene una ejilla natatoria que le permite respirar aire atmosférico, aunque tiene branquias, tiene dos tipos de respiración en función de que el agua tenga más o menos oxígeno, en aguas por dentro de oxígeno, sube a la superficie, traga aire y puede respirar por medio de esa mejilla natatoria. Pero como os decía, lo que más caracteriza a este animal es esa bocaza que tiene llena de dientes. Es un animal totalmente depredador, caza al acecho, vive en zonas tranquilas, en remansos, vive medio cubierto, medio escondido en la vegetación y cuando llega un depredador o una presa, la muerde, la atrapa con esos dientes y la va tragando entera poco a poco. Las aletas son pequeñas, como podéis ver, no es un gran nadador porque caza al acecho, su forma de caza se la hace hecho. Ahora nuestro compañero Borja, vamos a ver si consigue darle de comer. En acuerdos comunitarios no es fácil dar de comer porque hay mucha competencia, pero bueno, como van a la pinza, gracias al training, ahí está. ¿Veis cómo ha comido? Acaba de coger un rutino entero y poco a poco lo irá tragando en una zona tranquila del acuario. Estos animales, aunque parezca mentira, llegaron como donaciones de particulares porque a veces son vendidos como peces y acuario cuando podéis ver que no son peces y acuario. Son peces que alcanzan los dos metros y pico, tres metros de longitud y en absoluto son peces para tener un acuario. Como siempre decimos chicos, hay más de 30.000 especies de peces y son miles las especies idóneas para mantener en acuarios con esta bonita afición como es la acuariofilia. Pero hay otras especies como esta que en absoluto son susceptibles de tener un acuario. Así que chicos, que os guste la acuariofilia, aficionados a ella, pero siempre desde la responsabilidad y siempre desde la información. Aquí vienen nuestros peces que hay más a despedir. Fijaos qué cerquita. Borja, muy bien, muchas gracias. Chicos, fijaros cómo se despiden de nosotros. Quedaros en casa, portaros bien, dentro de poco abrimos la instalación y disfrutar de nuestros peces caimán.